¡Música! Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda conferencia Geografía y guerra en Ávila en el siglo XX. Soy el director del Archivo General Militar de Ávila. Me acompaña el director de la Cátedra de Cultura y Defensa, Julián Vallespín, don Javier Guío, Javier José Guío Martín, y el ilustrísimo señor coronel, don José Romero Serrano, de la 36 Promoción de la Academia General Militar, que es, como yo, compañero en el Instituto, somos compañeros en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Él está encuadrado en la subdirección de Estudios Históricos en la ponencia del siglo XX. Y, en general, saludar a las autoridades, compañeros, Guardia Civil y a ustedes por su presencia y por el interés que demuestran, el que estamos muy agradecidos. Dar las gracias a la Fundación Ávila por su apoyo y por su apuesta por la difusión de la cultura defensa y, en este caso, por la historia de Ávila y de nuestro y mí y su querido ejército de tierra. Don José Romero Serrano, lo resumo muy breve, porque el que tenemos que tener interés en escuchar es a él. No voy a pronunciar muchas palabras sobre su hoja de servicio, pero es experto en carros de combate, es paraca, brigada paracaidista, es montañero, es diplomado en Educación Física, conoce como la palma de la mano los Balcanes y Sarajevo y es uno de los colaboradores del libro que tienen ustedes, Unos apuntes de Historia y Cultura Militar de Ávila. Sin más, cedo la palabra a don Javier José Guillomartín y, posteriormente, nosotros nos iremos abajo para que disfruten ustedes del ponente que es el que tenemos que escuchar. Muy amables, muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras, señores, amigos todos. En primer lugar, quisiera agradecer a doña María Dolores Ruiz Ayúcar, presidente de la Fundación Ávila, la cesión, una vez más, de este espacio cultural, aunque hoy no haya podido acompañarnos. También debo mostrar mi agradecimiento al Instituto de Historia y Cultura Militar, representado hoy por los coroneles Juan Antonio Pérez Chao Maldonado y José Romero Serrano, por su colaboración para la organización conjunta de este primer ciclo de difusión de Cultura e Historia Militares en torno a unos apuntes de Historia Militar de Ávila. Y, por supuesto, a nuestro ponente de hoy, el coronel José Romero Serrano, que ya ha participado en algún ciclo anterior de conferencias de nuestra joven cátedra y al que agradecemos de nuevo su presencia. Y, como no podía ser menos, hemos de testimoniar nuestra gratitud a la excelentísima Diputación Provincial de Ávila y al excelentísimo Ayuntamiento de Ávila, que con su inestimable apoyo institucional han contribuido a la edición de estos apuntes que hoy nos reúnen. No voy a detenerme en la ficha técnica de este ciclo, por cuanto se describe sucintamente en el tríptico que se ha elaborado para estas conferencias. De esta forma, nos restaremos tiempo al coronel Romero Serrano para su exposición Geografía y guerra en Ávila en el siglo XX, en la que nos ofrecerá una visión objetiva de la contienda civil en nuestra provincia ajena a maniqueísmos. Creemos que ya es tiempo de restañar heridas, dejar de mirar atrás unos y otros, ya que no en vano han pasado ya casi un siglo de aquellos luctuosos sucesos, para mirar adelante y aunar esfuerzos en ese noble e ilusionante proyecto común que ha de ser España. El coronel Romero Serrano cuenta con un currículum que evidencia un conocimiento profundo de la materia que hoy presenta y que, dada la confesión que pretendemos, les presentaré de manera muy resumida, sin detallar los muchos méritos y virtudes que adornan al ponente. Está escrito al Instituto de Historia y Cultura Militar. Es coronel del Ejército, diplomado de Estado Mayor, máster en Paz, Seguridad y Defensa por Instituto Universitario Guterres Mellado de la UNED. Ha servido en unidades de alarma de infantería, ha mandado el Regimiento de Infantería Canarias 50 y ha permanecido en destinos internacionales OTAN y ha desplegado en los Balcanes y Afganistán. Ha sido profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela de Estado Mayor entre los años 1995 y 2001. Sus líneas de investigación son la tratadística militar y los grandes conflictos del siglo XX. Es autor o coautor de los libros Grandes Tratadístas de Interés Militar editado por publicaciones de defensa. Es autor también de la guía Guadalajara y sus campos de batalla con los coroneles Tauler y Roquero editado por la Diputación de Guadalajara. Es coautor de los apuntes militares de Cuenca editados por la Diputación de Cuenca 2020. También de Abagnades en 1938 el cuarto cuerpo del ejército al ataque editado por Ediciones Intermedio en el año 2020. También de la defensa militar de Fuerteventura en la Segunda Guerra Mundial editado de nuevo por publicaciones de defensa en el año 2022 y la que hoy nos trae a esta sala. Unos apuntes de historia militar de Ávila entre otros libros y publicaciones. Tan solo quisiera hacer un último apunte en relación a los ejemplares que se van a entregar al término de esta conferencia. El número de ejemplares de los que disponemos es muy reducido debido al enorme interés que ha suscitado la publicación. Por ello, de nuevo, les queríamos comunicar que vamos a hacer entrega de un número determinado de ejemplares por cada conferencia y se han de repartir al término de esta presente hasta fin de existencias. Les rogamos encarecidamente que aquellos que ya dispongan de un ejemplar se abstengan de recoger más, por favor, para permitir que el libro llegue a más lectores. En cualquier caso, si alguien se quedara sin un ejemplar, les ruego que remitan un mensaje de correo a nuestra cátedra para tratar de hacérselo llegar si ello es posible. Y ahora sí, les dejo que disfruten con la magnífica disertación del coronel que a buen seguro hará las delicias de los presentes. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Javier Guío, director de la cátedra subintendente Julián Vallespín y a mi querido coronel, amigo y compañero, director del Archivo General Militar de Ávila. Mi general, señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia. El tema que me trae hoy, lo ha explicado, lo ha adelantado mi presentador, pues es geografía y guerra en el siglo XX. Es mi contribución al capítulo y lo que voy a tratar de traer a esta sala son las características geográficas de Ávila, de su provincia, de sus comarcas, que están, tienen una cierta permanencia a través del tiempo, una centralidad de su capital, la definición de unos ríos, particularmente, su posición entre dos mesetas. Y luego vamos a ver un caso aplicado que traje para poner, revalorizar, para entender mejor las características geográficas se han recurrido a la guerra civil española en la provincia de Ávila. Y esa es mi intención. La geografía es una herramienta muy antigua, aunque toma un valor científico en el siglo XVIII y un valor plenamente sobre las operaciones militares en el siglo XIX. El siglo XVIII es el siglo ilustrado, es el siglo cartográfico, pero, aun así, la geografía seguía teniendo un interés fragmentario orientado hacia los litorales marítimos, orientado hacia las plazas de defensa y la definición de límites fundamentalmente. ¿Y cómo era de esperar la geografía copia la moda francesa del siglo XVIII? Aquí traigo un mapa muy conocido de Tomás López porque cartografió toda la península y las islas que es de 1770. No tiene mucha precisión, pero tiene mucha belleza y es un intento por definir los territorios del reino. Esta geografía, cuando hablamos de geografía general, es una cosa que entendemos que viene del mundo escolar, de la academia, pero cuando hablamos de una geografía militar, hablamos de una geografía aplicada, una geografía aplicada al teatro de la guerra, al teatro de operaciones. Nos interesan determinados parámetros de distancias, posiciones fuertes, zonas para bases de operaciones, con cierta terminología militar. Y en el siglo XVIII, por el modo en que se hacía la guerra, la geografía militar estaba interesada en tres aspectos. Los itinerarios para el desplazamiento de los ejércitos estaba interesada en los depósitos y dónde se encontrar los recursos y en el sistema de fortificaciones que defendían los pasos o las comarcas o las zonas estratégicas. En esos tres parámetros se fija la geografía del siglo XVIII. Bien, tal es así que, fíjense, aquí tengo conmigo a Javier Guío, que hizo un capítulo fantástico de la Administración Militar junto con el Coronel. Y cuando se crea aquí la Escuela Especial Militar con el ánimo de ilustrar a las armas generales, lo primero que pide O'Reilly, que es el organizador, es un profesor de geografía, me acuerdo, en los artículos y en las... Para que vean ustedes la importancia que cobra en este sentido. Bien, estamos en el siglo XVIII, y hemos visto ese mapa de Tomás López, muy conocido, como repito, pero Ávila hay que ponerlo en un contexto como este otro que recogemos aquí, que es un mapa del Distrito Militar de Castilla a la Vieja, de Distrito Militar, de escala 1.500.000, donde se ve muy bien la situación de Ávila respecto al Gran Reino de Castilla y León respecto a este Distrito Militar en el siglo XIX. Fíjense ustedes que hay cierta orientación, como decía un compañero nuestro en la Escuela de Estado Mayor, de geografía en rodajas, que lo da pues mucho la historia, la reconquista, o lo da en los cursos de las vías, las cañadas reales que suben desde las mesetas hasta los puertos, en este caso, de Santander y de Asturias. Entonces, la geografía de Ávila hay que entenderla en este sentido, es parte de una gran geografía de meseta. Miren, la meseta es algo interesantísimo en el que en el siglo XIX y XX va a ganar un valor fundamental en el pensamiento estratégico español. Va a revalorizarse la meseta sobre el litoral. Esto ya viene en la época de los primeros Borbones con la centralización. Y hay un montón de referencias que traemos en el libro que dicen que lo mejor de España es Castilla, la meseta es la España por excelencia, tierra rectora de lo hispano, de la morfología peninsular, de la historia y de la política de España a la vez. Castilla lo ha modelado todo. Fíjense, este es el pensamiento estratégico que se va a ir forjando a lo largo con la geografía. La meseta es la parte más importante de España y eso va a durar siglo XIX y siglo XX. Tanto es así que en otro de los autores cita que Castilla es ante todo una gran plaza de armas y yo ya les voy a adelantar una conclusión. Cuando lleguemos al caso aplicado de la guerra de civil española poseer la meseta va a ser vital para nutrir aquí que estamos en la cuna de la intendencia y alimentar los ejércitos. En la España que se denomina nacional el sistema funcionó de abastecimiento mucho mejor en la España republicana a pesar de la riqueza se pasó más hambre. Aquí les traigo otro bellísimo mapa donde viene la parte más de relieves. Ustedes ven que son mapas que todavía algunos de ellos no han incorporado las curvas de nivel. Son mapas con cierta idea básica lo que quiere dar es un contraste y se busca también la belleza. A mí este mapa me gusta mucho porque de entrada se sitúa muy bien donde están los castillos donde están los conventos principales es de finales del XIX porque ustedes ya ven ahí la gran línea férrea o línea de Francia que viene de la zona del Escorial de Zarzalejos y se sube hacia la meseta pasando por Ávila pero ya nos da una idea de cuál va a ser la provincia de Ávila la provincia con la centralidad en la capital que está amurallada con unas murallas genuinas pues se va a debatir entre la zona de Pinares al este y un rico valle el valle del río Ambles por donde circula el río Araja y esos sistemas que ya van cayendo hacia el Tormes que busca su salida desde el barco de Ávila hacia Salamanca la provincia en realidad voy a dar dos referencias más fáciles de recordar para mí que van de Arevalo a Arenas pero es que busca más busca más el norte quiere subir incluso hasta Olmedo siguiendo el barrio el río Adaja hasta encontrarse con el Eresma y esa es una distancia de 100 kilómetros esta distancia no es Valerí 100 kilómetros es una distancia que vamos a tener de la provincia como digo Arevalo Arenas y va a ser la distancia que nos separa de Madrid va a ser la distancia que nos separa de Toledo que nos separa de Talavera son esa distancia de 100 kilómetros que le da esa personalidad a Ávila y luego está pues servida por cuatro ríos el Adaja ya mencionado el Tormes que gira desde el Valle al norte de Gredos por barco de Ávila buscando Salamanca los dos tributarios del Duero mientras que por el sur ahora lo veremos en otros ejemplos mejor se mueve el río el Alberche que hace ahí una gran curva rompiendo las sierras para curiosamente desembocar al lado de Talavera la Reina formando un ángulo recto que importancia le daban ya los geógrafos a ese río el Alberche y la posición de Talavera quien cierre Talavera conseguirá cerrar el acceso a la península por el Tajo y ahí en Talavera se da en 1809 la batalla de la crisis de la alianza y se da la batalla que luego también veremos de Talavera en la guerra civil española y luego el bellísimo Valle del Tietar que también es tributario del Tajo pero lo que está claro es que Ávila nos deja con una sierra de gredos imponente con una meseta norte y otra gradería sur muy interesante bueno esto ustedes lo conocen bien aquí hay otros bellísimos mapas como vemos este de Francisco Coello que fue ante todo Francisco Coello un recopilador es un ingeniero militar del siglo XIX que lo que hace es pues como hizo Tomás López en su momento pero ahora con ya medidas mucho más precisas constituir todo lo que son el mapa nacional de España seguimos viendo ejemplos este a mí me gusta muchísimo porque es del mismo autor de Francisco Coello ingeniero militar pero aquí fíjense que está informado por una serie de notas marginales y luego tiene una característica muy importante este es de finales también del siglo XIX que por primera vez recoge el urbanismo ahí están siete ciudades desde Madrigal está Madrigal de las altas torres Piedraíta Ávila ustedes lavan Barco de Ávila abajo a la izquierda y entonces esa conjunción de estadística y geografía va a ser muy común a finales del siglo XIX y ustedes me dirán ¿y eso por qué es? ¿es una casualidad? pues no se lo voy a decir eso es una derivación de los estudios de Estado Mayor si el siglo XIX si el siglo XVIII decíamos fue el siglo científico el siglo XIX va a ser el siglo de las operaciones militares el siglo del Estado Mayor que nos decía un antiguo profesor en la escuela de Estado Mayor el Estado Mayor es que se tiene que constituir aquí porque las operaciones militares cogen tal dimensión en cuanto a organización movilización de recursos despliegues la industrialización y el armamento que se necesita un cuerpo especializado para dirigir ese conjunto de actividades y luego asesorar al mando en las operaciones y el Estado Mayor que se constituye en 1810 pero que en realidad toma cuerpo en 1830 con Evaristo San Miguel que funda la academia el depósito de la guerra le da un reglamento y lo institucionaliza creando el cuerpo de Estado Mayor va a tener dos ramas una que va a ser geográfica y topográfica y otra que va a ser histórica y estadística la geográfica ustedes y cartográfica todo oficial de Estado Mayor salía con cualificación de ingeniero para la producción de planos y muchos oficiales de los que vamos a ver algunos pues cogerán esa especialidad mientras que la otra parte histórica y estadística es fundamental porque eso hacía las historias de las campañas militares como base para el estudio en las academias militares y preparación de posibles operaciones militares entonces teniendo esos dos elementos se suma la estadística y la estadística ¿qué es lo que da? ¿qué es lo que necesita el Estado Mayor? datos para movilizar para preparar los abastecimientos el municionamiento y de ahí surge la rama de estadística que ya empieza a trabajar en 1830-40 con fuerza curiosamente llegará a 1870 y no voy a dar más datos cuando se separe y se cree el Instituto Geográfico Nacional que luego se juntará con el estadístico con Ibañez Ibañez de Ibero y la creación que ha hecho Pascual Madoz y luego ya el Estado Mayor se dedicará a campañas historia de campañas y el aspecto geográfico y topográfico en el siglo XVIII esto lo voy a decir en honor de los ingenieros los ingenieros por la ordenanza de Flandes de 1718 eran los encargados de la cartografía en el siglo XIX y XX ya van a compaginar actividades ingenieros y Estado Mayor ingenieros más para plazas fuertes Estado Mayor más para planificación para topografía y cartografía Dicho esto no les extraña entonces que estos mapas de Coello informados con la estadística de Pascual Madoz pues sean tan populares ahí he traído un ejemplo pero aquí les pongo otro que también son muy bonitos ahí viene información estadística de población historia por ejemplo relieves y también información militar en este último que tenemos aquí está definido por ejemplo que aquí en Ávila pues había dos batallones uno de depósito y otro de de reserva ya en el esquema de finales del siglo XIX pero vamos más adelante ya con el siguiendo con la la geografía y aquí les presento unas cosas interesantísimas que son los planos itinerarios estos ya están definidos sobre una escala una escala uno doscientos mil y que siguen la tradición romana de los las tablas de Piotinger que son las vías romanas no les interesaban la topografía les interesaban las distancias para alcanzar las ciudades pero el desarrollo topográfico no les interesaba mucho y por eso estos mapas que ahora les he puesto de escala uno doscientos mil estos dos pues ustedes verán que solo vienen itinerarios y se llaman mapas itinerarios es el mapa por excelencia del Estado Mayor y ahí tenemos el mapa de Ávila igual que anteriormente de la escala genuina del Estado Mayor que es la uno doscientos mil que es la que se utiliza para estas operaciones donde lo que interesa son las vías de comunicación las plazas fuertes y las distancias entre ciudades y con ello informan en documentos separados cuál es la capacidad de alojamiento de los pueblos las distancias dónde están los pasos difíciles los puentes etcétera etcétera esto es pues el ejemplo el mapa de esa escala al hablar de las escalas para los militares es muy interesante porque nosotros trabajamos con la escala uno cincuenta mil a ustedes les resultará a los que no son militares también conocidas porque la escala uno cincuenta es la escala táctica la escala uno cien mil la definimos como la escala de mando la uno doscientos mil la escala de Estado Mayor para las operaciones y luego hay mapas que les he puesto de otras escalas mayores uno quinientos uno setecientos cincuenta mil las ciudades utilizaban escalas mucho más pequeñas uno diez mil normalmente bien pero vamos ya a lo que nos trae que es la geografía no es una es una la geografía militar que vuelvo a repetir es la una geografía aplicada al teatro de operaciones le interesa ver la geografía con lente militar saber dónde están los observatorios cuáles son las puntos fuertes cuáles son los pasos distancias etcétera aquí entonces como ejemplo traigo este bellísimo mapa o un croquis de las tropas napoleónicas donde viene el paso entre las dos mesetas y viene informado del acceso a Talavera a través como ven ustedes ahí dejando perfectamente visible toda esa gran curva del río alberche que he mencionado y que va definido pues con una serie de pasos y una serie de anotaciones diciendo dónde se encuentran las zonas angostas cuáles son propios para los carros las carretas y las distancias aproximadamente que se mueven uno y otro el siglo XIX repetimos es el siglo de las operaciones militares que lo inicia Napoleón por eso he traído este mapa del siglo XIX y Napoleón se sorprendió porque en España estaba desarrollada una topografía o cartografía muy básica y trato y de hecho trajo su propio servicio geográfico cartográfico para levantar la península y este es un ejemplo de ellos que es muy bonito como ven ahí ese paso entre mesetas pero vamos ya al ejemplo que nos ocupa que lo vamos a ver estas características geográficas de Ávila entre dos mesetas entre el Duero y el Tajo pero también con su prolongación castellana porque la historia nos demuestra que de Ávila se ha apoyado la línea de Portugal se han apoyado operaciones en el norte incluso en el Levante quiero decir que ha tenido una proyección amplia y traemos ahí pues ese mapa en el cual vienen definidos pues cuáles son los pasos más importantes que ustedes reconocerán inmediatamente empezando por el norte tenemos el paso del Puerto del León que ya queda fuera de la provincia pero que no se puede hacer mención a ningún tipo de operaciones militares si no traspasamos hablamos de una de un Ávila ampliado y este paso pues va durante la guerra civil a tener unas acciones muy sangrientas muy rápidas por tratar de controlar controlar ese paso inmediatamente las tropas del general Serrador que vendrán de Valladolid pobremente armadas como todas las columnas iniciales pugnarán con las que envíe Madrid de forma apresurada también para conseguir el Alto del León y ese va a estar entre uno y otro bando pero al final quedará en el en el bando nacional que incluso traspasará el alto y llegará hasta la población de Guadarrama ¿no? A la República le preocupaba mucho este paso porque es la distancia más corta entre el frente que definió el ejército nacional de Franco y Madrid que estaba situado a sólo 30 35 kilómetros y pensaba que el esfuerzo principal como luego propondrían Yahweh el general Rada etcétera será utilizar esa avenida para entrarlo más rápidamente en Madrid cosa que no no se va a producir en cualquier caso en la guerra civil española ha sido un contexto muy rápido va a haber dos masas de operaciones una que venga del sur que es la columna Madrid al mando del coronel Yahweh con tres columnas pero son seis mil hombres vamos a ponerlo en contexto y la otra que vienen del general Mola que vienen del norte también muy precarias porque tienen muchos problemas en la zona del Cantábrico y en el frente de Aragón y van a tratar de llegar a todos los pasos de la Sierra aquí en el alto del León como digo pues va a haber unos combates muy crudos y todo lo que se vea en operaciones tenemos que tener una mirada en lo que está pasando como vamos a ver en el alto del León el siguiente el paso el paso inferior que marcamos ahí es el paso natural que yo llamo que es el que viene del río Guadarrama del Escorial sube por el puerto de la Cruz Verde la Alamedilla y entra a la zona de Pinares por la Nava del Marqués y Naval Peral y ahí se van a producir en esos primeros semanas del 36 los combates más duros de la provincia ¿por qué? porque es que es la plataforma ideal la comarca de Pinares para llegar a Ávila tratar de llegar a Valladolid y envolver por atrás sobre todo si consiguieran Villacastín como así se hizo en un primer intento de coger el alto del León de revés y aquí por eso he puesto los primeros despliegues de la columna Mangada que es la que viene de Madrid del teniente coronel Mangada luego hablaremos de ella que figura ahí en amarillo y como vean ustedes trata de ocupar la zona de Pinares y los pasos luego más al sur tenemos el paso de Cebreros desde una villa muy importante que la vamos a ver que es San Martín del Val de Iglesias y luego las dos inferiores que son muy conocidas son preciosas que es el puerto del Pico y que da acceso a las cinco villas y luego el puerto de Tornavacas que ya llega por el paso hacia Plasencia ya ha definido esos haces de comunicación que ya decían los geógrafos en el siglo XX esos haces de comunicación entre las mesetas y todo lo que nos afecta a nosotros desde la Sierra de Egredos y la Sierra de Guadarrama más al norte recordarán ustedes que ya se sigue hacia los pasos de Navacerrada que baja hasta hasta la Granja y ya si giramos a la derecha digamos más hacia el este pues llegamos hacia Somos Sierra y luego más al este hacia Guadalajara con Sigüenza y el paso de Alcolea eso es toda la Sierra bien lo veremos aquí traigo este mapa que es del CEGIS del Centro Geográfico del Ejército que trabajamos con él donde ya vamos a ver el caso concreto de esas operaciones militares y la circunstancia bien cuando se produce el 18 de julio en Ávila bueno pues hay un un comandante del Colegio Preparatorio Militar del Comandante Peña pues lee un bando de guerra y a partir de ahí pues el Ávila pasa se une al bando alzado y Ávila mira dos cosas primero mira a Valladolid que es el que le da las órdenes el general Saliquete y mira a Madrid a ver qué es lo que está pasando en el cuartel de la montaña y Ávila no tiene guarnición tiene el colegio preparatorio militar y no tiene nada más una unidad de movilización tal pero no tiene nada más pero se produce la concentración que ordena el director de la Guardia Civil de las unidades de la Guardia Civil como se produce en Toledo en Cuenca igual se produce en Ávila la Guardia Civil que apoya gran parte de ellos al al general Mola al general Saliquete y las primeras unidades que vienen fíjese que curioso para ver cómo influye la geografía es el batallón de ametralladas medias de Plasencia había cuatro en ese momento en el 36 uno de ellos viene a reforzar y dar la guarnición antes que estamos hablando sobre ello aquí a Ávila y cómo reacciona cuál es la reacción de Madrid ante ante el lanzamiento de julio del 36 pues de una manera bastante lógica yo lo he resumido aquí con carácter geográfico también Madrid lo primero que va a hacer son los tres puntos que ahí les defino primero dominar los sitios reales me dirán ustedes bueno y eso es una anécdota no ahora lo vamos a explicar segundo llegar a la línea del Tajo tercero dominar los puertos de la Sierra y finalmente en apoyo a operaciones donde está el centro parte del centro de gravedad que es lo que está ocurriendo en Córdoba y Sevilla mandar una columna de espeña perros precisamente al mando del general Miaja pero digo que no es el azar o sea los sitios reales definen el interés estratégico de la Villa y Corte de Madrid no es que haga más fresco en el Escorial y Aranjuez sea un Bergel no es que el Escorial es un lugar tan importante que siempre se mantuvo en el poder de la República y además es que controla hace como una gran bolsa que controla el acceso a los puertos principales del León de la Cruz Verde incluso hacia San Martín de Valdiglesias tal es así tal es importante que allí se puso la Academia de Carabineros que estaba en el Escorial y lo que se trata de ocupar es la granja inmediatamente ahí van Modesto van las columnas republicanas a ocupar la granja porque si ocupas la granja pasado Navacerrada estás al lado de Segovia que es una plaza muy apetecible y que siempre tratará en varias ocasiones la República de conquistarla particularmente la batalla de la granja de abril de mayo junio de 1937 la granja es que te da una base de operaciones fuera del cordal del cordal geográfico más allá Madrid se ve un poquito agobiado y quiere llegar más allá y por eso manda la columna mangada que la he puesto ahí las columnas que se mueven trata de pasarla al otro lado de la sierra porque lo que quiere es en términos geográficos de operaciones tener una base de operaciones más allá de la sierra que igual que ha tratado de hacerlo en la granja y luego está Aranjuez Aranjuez es tan importante que ya Napoleón decía en sus escritos lo recoge el general Alonso Baquer en su tesis doctoral que le decía al rey José ocupa Aranjuez ocupa sé que has ocupado estoy contento porque es que Aranjuez es la llave del tajo la que te cierra el acceso a Valencia y la que te cierra el acceso por Andalucía de hecho ahí en las proximidades se harán luego las batallas de Ocaña y la batalla del Jarama que tratará de romper el frente entre Aranjuez y Arganda en la guerra civil ahí manda pues está la columna de Burillo y después de estos sitios reales que es el palacio de Real curiosamente al lado del cuartel de la montaña la granja el escorial y Aranjuez mantén Aranjuez decía Napoleón están el tajo el tajo es la ciudad imperial de Toledo que tratarán de conquistar mandando unidad tras unidad al asedio del Alcázar y Talavera de la Reina que tiene que es la que cierra el acceso al tajo formando ese contrafuerte con el alberche bien vamos a ver los episodios muy esquemáticamente y luego si quieren pues ya en un turno de preguntas podemos ampliar un poco ¿cómo va a ser el resumen de las operaciones? lo voy a decir muy fácilmente el interés estratégico en el lanzamiento es unir los territorios de la meseta ese patio de armas que hemos hablado zona agrícola y ganadera de recursos de hombres de hombres de potencial humano y demográfico con las columnas que vienen por el sur que han pasado de África y que es un ejército de operaciones y que va a entrar pues por Badajoz y gira en Aranjuez y entonces curiosamente la acción de unión se produce en Cáceres donde había un regimiento el Argel pero donde va a tener el carácter estratégico es aquí y es una acción curiosamente que para la caballería tiene mucho significado porque el coronel monasterio con las unidades del regimiento farnesio de Valladolid con seis escuadrones de sables y dos de ametralladoras con una batería hipomóvil se va a plantar desde la zona que ustedes la conocen bien que es de Navarredonda de Gredos todo donde está la zona del Parador el Obispo esa planicie va a maniobrar con caballería exclusivamente esto y la acción de Teruel de la Alfambra yo me parece en la guerra civil no recuerdo otras acciones de caballería específicas del arma y va a conquistar el paso del pico y el 8 de septiembre se va a unir con la columna Madrid a la altura de la Parra cerca de Arenas de San Pedro el 8 de septiembre de 1936 la columna Madrid ha llegado a Talavera el 1 de septiembre ha roto las defensas las ha dispersado con unas maniobras porque llega con tres columnas maniobreras y se van replegando el ejército republicano hacia siguiendo la carretera de Extremadura ahí traigo esa bonita o fascículos de Luis Montán porque viene esa alegoría yo la encuentro muy bonito los centauros de España en el puerto del pico esto se escribió en los años 45 y vienen pues una serie de episodios pero demuestra muy bien esos escuadrones de sable con la carabina en la espalda y haciendo pues una alegoría que desde luego pues tiene ese valor ese valor pictográfico muy interesante y aquí entramos ya en lo que son las tres acciones situémosnos ha bajado el coronel monasterio con la caballería se ha unido en arenas de San Pedro con la columna Madrid al mando del coronel Yahweh y esa columna Yahweh Varela porque alternarán en el mando pero vamos formado ahora exclusivamente por cuatro agrupaciones cuatro agrupación así se llama o columna porque estamos en esa primera fase de la guerra de columnas va a haber tres movimientos esto va a ser la guerra civil en Ávila estos tres movimientos se lo voy a comentar brevísimamente mire el primero el que viene por el sur es lo que llamamos en términos militares el esfuerzo principal esa es la columna Madrid y es la columna que va a tomar Madrid su destino es llegar a Madrid y forzar ahí un cambio de decisión dentro de la república esa columna que tiene la número uno la forman ahora ocho mil hombres pero ustedes recordarán que Franco por motivos que él entiende que tiene que ser así desvía de la carretera de Extremadura y va a tomar o liberar Toledo que lo hace el 28 de septiembre fíjense ustedes un poquito en las fechas porque el 1 de septiembre han llegado a Talavera una marcha rapidísima por columna rapidísima de avance y el día 28 de septiembre está liberando el Alcázar y desde ahí dirige una columna de Asensio ustedes la verán ahí para dirigirse por Torrijos y Escalón a la búsqueda de la población del nudo el nudo fundamental que es la zona de San Martín de Valdeiglesias que si ustedes se sitúan ahí donde tenemos los toros de bueno se me ha olvidado el nombre bueno pues gracias pues ahí es los toros de Guisando ahí va a ser el lugar corazón de todo de la unión de los tres esfuerzos la columna principal que va a Toledo y rápidamente remonta hacia San Martín de Valdeiglesias la columna monasterio que estará apoyada por la columna doval teniente con el de la Guardia Civil que separa una parte hacia el norte de la Sierra de Gredos con el teniente con el cebollino esta es una columna eminimente de caballería y monasterio se va a infiltrar por el precioso valle del Tietar y luego la columna es del norte que numeramos con el número tres donde vendrá el teniente con el Merlo también de caballería con sus regimientos el Calatrava tal armado con infantería y voluntarios y es el que entrará en las navas del Marqués mientras que las otras tres de Nevado Santa Pau y Rada principalmente van a bajar por Cebreros rápidamente para unirse también en San Martín de Valdeiglesias ahí he traído porque me gustan mucho fotografías que hago de estas monasterios iglesias fortificadas que se dan tantísimo aquí el cimborrio de la catedral aquí la iglesia de Montbeltrán con esas garitas ahí adosadas y esa fortaleza es precioso podría haber puesto el castillo pero he puesto esto pero castillo sí que pongo aquí otra preciosidad que es el castillo de Adrada y fíjense este es el avance ahí he puesto las tres flechas de la columna monasterio apoyada por la columna doval que viene desde la higuera lanzahita combate muy duramente en Casa Vieja a Puerto de Mijares ustedes me parece que se están situando para llegar a la posición clave que es Casa Vieja ahí la está defendiendo el coronel el coronel del Rosal y van combatiendo pero ve un momento dado que ya no puede mantener la presión contra las fuerzas nacionales y lo que hace es esa maniobra retardadora ir luchando contra las unidades de Monasterio y de Doval y ya se repliega por el castillo de la Adrada y aquí es donde está la posición clave si ustedes han hecho la carretera del Tietar aquí cerca de Santa María de Tietar está el collado si ustedes acceden a ese collado ya bajan de forma natural a la carretera que va a San Martín de Gal de Iglesias y se junta con la columna de Yahweh que viene de Escalona y Almorox mientras que por el norte está la otra flecha azul que es la columna de Rada el general Rada me gustaría que hicieran una reconsideración breveísimamente la acción del puerto del Pico que se junta con el coronel Yahweh toman Toledo y suben a San Martín de Valdeiglesias y Monasterio el coronel Monasterio sigue por el valle del Tietar dividido en dos Cebollino por el norte y la zona de Pinares está las otras fuerzas hemos hablado de fuerzas columnas y me gustaría hacer ponerles nombre ponerles rostro a esas columnas porque porque la mayoría de esas columnas son milicianas pero las mandan en estos primeros compases de la guerra oficiales profesionales si vemos en la primera parte en la parte superior vemos la primera es el coronel Asensio Torrado que va a tener el mando del teatro de operaciones digamos de la carretera de Extremadura el que va a hacer en su conjunto la acción retardadora él escribe un libro Torrado en el cual dice que está perdiendo solo esto los militares lo apreciarán este detalle está perdiendo solamente un kilómetro al día de frente y entonces va a hacer una acción retardadora durante treinta y tantos días lo que dará tiempo a armar la ciudad de Madrid esto es muy interesante porque muchas veces no se ha reparado en esta acción retardadora y se ha pasado pues de Talavera y Toledo a Madrid pero es que aquí están combatiendo y de manera muy dura las unidades del ejército republicano a su lado o sea en el centro figura es muy característico Julio Mangada que es el que dirige las columnas de la zona de Pinares Julio Mangada que es cubano todos van a tener una una vida bastante curiosa porque si me permite un momentito Asensio Torrado es un oficial diplomado de Estado Mayor que cuando termina el curso de Estado Mayor se queda como ingeniero topógrafo pero pierde un hermano militar en anual y eso le hace volver al servicio y ya dedicará gran tiempo mucho tiempo en el servicio en África va a ser un experto en planificación de operaciones y curiosamente pues la guerra civil pues al final le llamarán el general derrotas porque va a Toledo pierde aquí pierde y va a tener un destino al final de segunda categoría Julio Mangada también es muy conocido y también va a ser una estrella fugaz porque le darán méritos medalla de oro de Madrid defensor primero de los grandes defensores era un esperantista un tío muy muy extraño y que estaba de retiro retirado pero cuando se produce la guerra civil se reincorpora al servicio el que tiene la foto es del Rosal este es un coronel de tendencia anarquista muy amigo de Cipriano Mera es también un hombre triste porque pierde a un hermano a un cuñado porque les juzgan como posibles quinto a columnistas y los pierde y además su hermano el hermano otro de los hermanos del Rosal servía en el estado mayor de Varela para que vean ustedes estaban esas particiones de familia él se va a mover por toda la zona del Guadarrama aquí en la defensa de Madrid y luego se trasladará a Cuenca para ser finalmente tener como muchos de ellos pues ser apartado por no por no darle más confianza el gobierno ¿por qué no le dieron confianza? pues porque tenía esas tendencias cenetistas y el gobierno tomó una posición mucho más favorable a los comunistas y ustedes ya saben esa persecución que hubo contra los anarquistas para apartarlos de las líneas de decisión mientras que en el bando nacional abajo pues tenemos al general Rada que es un carlista requeté está en los primeros momentos de lanzamiento ahí con con Mola para formar ese cuerpo tan que va a ser las unidades de requeté tan importantes y va a tener un gran protagonismo el general Rada bajará será el primero que se instale en la en el valle del Guadarrama ahí en la zona entre Quijorna y Navalagamella ahí va a ser su frente y luego ya va a operar en Habanades va a operar en la batalla del Ebro y va a ser un bueno este es un de antecedentes legionarios pues el jefe de la sexta bandera que desembarcó en Alucemas primero que desembarcó el general Monasterio pues lo tenemos ahí es bien conocido por todo un hombre mallorquín que el hecho más conocido por todos pues fue su carga en el Alfambra la batalla de Teruel donde logró reunir pues nada menos que a 23 escuadrones de caballería de Sables y otros seis de máquinas más de 3.000 hombres cargando dicen que es la última carga no solo de la guerra civil sino prácticamente de la historia militar y al lado tenemos un personaje muy curioso de la Guardia Civil que tiene mucha importancia porque hubo muchos pasados durante la guerra y sabiendo que había un guardia civil allí pues muchos de los guardias civiles según iban tomando los pueblos pasaban al bando nacional es de la misma promoción de Franco es también del Ferrol muy amigo de Franco y al final pues es un hombre muy controvertido estuvo en las operaciones de Asturias del 34 muy perseguido tiene un fracaso rotundo en las primeras operaciones en Pinares y forma ahí una jarca rifeña muy interesante que va a ser el apoyo del coronel monasterio para poner un poquito cara a los protagonistas esta es la organización de las columnas porque claro hablamos de columnas una columna es como una agrupación táctica de dos batallones de infantería y son dos mil hombres un pequeño tren de apoyos una batería normalmente pequeña de hipomóvil del 7 y hay una sección de blindados con dos blindados dos ambulancias tres y esa es la columna que hemos sacado del archivo una de las referencias pero para que vean un poquito la composición en este caso pues tenemos ahí la columna pues con una unidad del tabo de regulares de Tetuán y una bandera de la región la cuarta esa es la columna de Asensio pero es que Mangada del Rosal se organizaban de igual manera sobre la base de batallones de infantería y vamos al último episodio hemos visto el puerto del pico hemos visto el albance por el Tietar muy interesante ahí sobre todo en Casa Vieja luego ya en Piedralaves aquello es indefendible y ya se repliegan y lo que le preocupa del Rosal que es el que manda esa columna es no haberse envuelto porque detrás está operando ya güey que le están cerrando y escapa el 8 de octubre y ya llega a Madrid logra escapar de la bolsa esa sobre y ahí pues he traído ahí ese mapa donde hemos situado ahí las navas del Marqués yo creo que se ve en la flecha con el castillo palacio de Magalia muy bonito ahí y para que vean un poquito la complejidad aquí con documentos también de aquí de nuestro archivo de Álvila pues vemos la composición en los distintos poblados o villas de esta zona de Pinares ahí vemos la columna del coronel Merlo que es la que va a ocupar las navas del Marqués eso se produce también en los meses de octubre noviembre cuando ya cesan absolutamente toda la resistencia de los republicanos que van en manera de retroceso esa fotografía ustedes la conocerán porque hay un recorrido muy bonito de trinchera que hemos hecho también con el instituto y desde ahí esta es una posición nacional al fondo es el pueblo de las navas del Marqués y ahí se quedó la línea que luego luego veremos ¿qué es lo que estaba haciendo el ejército de la república lo que comentamos del coronel Asensio? pues estaba haciendo una maniobra retardadora con esas líneas que estaban desde la primera que es esta avanzada tenía el puesto en Santa Olalla aquí primera línea ir haciendo líneas de contención para tratar de reducir el esfuerzo de las columnas nacionales aquí traigo un mapa de un croquis de Martínez Vande uno de los grandes historiadores militares que hizo la monografía de la guerra civil y fíjense es el que me antecedió en el puesto por decirlo así yo ocupo su silla esto tengo ese honor y fíjense que viene ahí pues ese conjunto de columnas avanzando en rojo las del ejército republicano en azul las nacionales y como se iban desplazando buscando sus huecos por los pasos para llegar a Madrid están las columnas de Yahweh fundamentalmente por el sur la que hemos comentado de Rada y la ocupación de la zona de Pinares o se ven ese detalle de monasterio que es un detalle militar muy interesante la columna monasterio que ha avanzado por el valle del Tietar pero que cuando ya se produce el avance a Madrid fíjense donde va a aparecer la caballería dando protección al flanco siguiendo el tajo y estamos llegando ya al final de la exposición porque Madrid la batalla de Madrid dura pues tres semanas propiamente es noviembre de 1936 en diciembre ya queda estabilizado el frente lo que es en Madrid ya se buscará ir a las batallas de la carretera de la Coruña Jarama y Guadalajara en enero febrero del 37 y fíjense este sobre otro mapa nuestro de Ávila ahí les he dibujado el despliegue de las unidades del ejército republicano la zona interior lo que es el ejército del centro y el cuerpo del ejército de Madrid y las bolsas azules son las divisiones nacionales la superior es la división Soria la división Ávila ya que Mola mandaba esas divisiones y las tenía a su cargo así como la división reforzada de Madrid y así va a quedar estabilizado estamos hablando de enero febrero del 37 y ese frente esa S que ustedes ven geográfica ya va a quedar perfectamente fijada en estas dimensiones comentaba uno de los geógrafos que citamos en el libro que dice en términos militares que se puede maniobrar por el exterior pero cuando si entra uno ya en la Sierra de Madrid dentro de esta bolsa ya no hay estrategia sino hay solo táctica y él habló en 1890 y esto se produce en 1936 ahora ya son acciones tácticas para tomar Madrid hasta entonces nos hemos movido columnas pero aquí ya es solo táctica Madrid Madrid tenía en el 37 en enero 220 mil defensores y he hecho el cálculo de las fuerzas sin contar el CTV y son 98 mil los que tienen en enero febrero del 37 el ejército nacional es muy difícil sitiar una capital en estas condiciones o embolsar que es lo que trató de hacer el frente va a quedar finalmente definido así aquí tienen las navas del Marqués para que se sitúen y esta campaña de 1936 va a dar final finaliza aquí en Ávila que es la campaña de las columnas y ya este frente se va a mantener hasta el final de la guerra ven a su derecha ese mapa también nuestro de Ávila con la división 72 al norte la zona amarilla de las navas del Marqués en la 71 que se llega hasta Navala de la Emella esta de aquí y si vamos a unas conclusiones para dar un poquito de tiempo al coloquio si ustedes tienen alguna pregunta muy sencillas geografía y guerra diríamos que Ávila es el dominio el dominio del paso entre las dos mesetas eso es de carácter estratégico en cualquier operación militar que se produzca a nivel teatro de la guerra en la península ibérica es estratégico por naturaleza la geografía lo determina si hay cierto determinismo pero no solo eso más es Ávila es un apéndice importantísimo de la meseta de esa línea que se va a hacer de esa línea que se va a hacer desde el Cantábrico hasta los pasos de la Sierra Central es una tierra de cuatro ríos que los hemos descrito que manejan están entre las dos graderías de meseta norte y sur y en el ejemplo práctico que hemos visto era pues una guerra de columnas se va a pasar ya en sus años finales que va a ser un frente semipasivo a unas trincheras en zonas de montaña es va a ser ese gran frente que hemos visto en las últimas transparencias va a quedar ahí en esa curvatura pegado pegado a la Sierra de hecho las agrupaciones se llamarán agrupaciones Guadarrama Somos Sierra porque van a estar en esa precisamente en la Sierra la división 71 a 75 hemos visto la 71 y la 72 y que la guerra pues se ha reducido a esa campaña del 36 de seis meses que va a ser una guerra Martínez Vande llamada de correrías de lucha por los puertos de movimientos con poca información la información era humana prácticamente pero le va a dar ese carácter tan singular de que marca la geografía eso es lo que queremos decir la geografía ha marcado el modo en que se ha operado en el siglo XX en este caso pues en la guerra civil española y yo con esto termino y estoy a su disposición gracias 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 coronel Romero José por esta brillante insertación que creo que nos ha acercado bastante a la a la importancia de la situación geográfica de nuestra provincia a lo largo de los siglos y la trascendencia de los avances en el frente en nuestra provincia y las limítrofes vamos a abrir un turno de preguntas de rogos y preguntas le ruego que sean muy breves en su planteamiento para permitir una mayor participación nadie se anima bueno bueno hay varias circunstancias la primera la primera le voy a decir a Mangada siempre le van a achacar que habiendo llegado hasta Villacastín no profundizara y corjiera por de revés como he dicho antes a las tropas de Serrador pero es que la situación era muy fluida Mangada como todos los militares quiere una posición segura con una línea de comunicaciones atrás que le garantice los abastecimientos y le garantice el movimiento y ustedes conocen ven la geografía que si suben del Escorial a las Navas del Marqués y Navalperal la posición clave es las Navas del Marqués o Navalperal así que las Navas del Marqués para mí y entonces él se quedó en esa posición de las Navas del Marqués ya nunca sus fuerzas fueron niveladas por las del ejército de Franco y además va a haber otro factor no otro el factor determinante el factor determinante es que las fuerzas principales del ejército nacional la columna Yahweh viene a través de Talavera por el Tajo y se le ordena a Mangada reforzar esas posiciones Mangada se tiene que retirar para reforzar las posiciones y para evitar ser envueltos pues al final produce un replegue bastante ordenado porque se quedan a la altura de la Alamedilla o sea que se quedan en zona zona interior de pasado el puerto de la Alameda de la Cruz Verde y la Alameda pero es sin duda la certeza de que el avance nacional por el Tajo les va a dejar sin línea de retroceso la que le hace finalmente retirarse pero retirarse usted ya ha visto hasta de determinada manera le voy a decir una cosa el temor pero durante toda la guerra civil de todas las unidades principalmente de las republicanas es ser envuelto hola muchas gracias por la conferencia me ha gustado mucho y quería preguntarle cuántos combatientes hubo en la lucha del puerto del pico y cómo se dio en esa zona que ya sé que es como que confluye en norte y sur pero es una zona con mucha pendiente y muy difícil muchas gracias aquí quiero comentar que curiosamente este año se han publicado dos libros hay una sociedad del Valle del Tietar que son dos libros muy interesantes la verdad es que uno es relacionado con la columna del Rosal y otro la columna monasterio con sus diarios de operaciones él aquí dice que hay otra las fuentes iniciales hablan de un batallón republicano que es la columna un batallón de la columna pasionaria la columna pasionaria en realidad formó cinco batallones vienen recogidos un batallón son 600 hombres o sea unos 600 hombres defienden el paso y viene el coronel monasterio viene con un contingente similar cada escuadrón son del orden de 80 jinetes indistintamente que vayan a caballo o sea a pie a tierra o sea que era una fuerza muy nivelada tenían además solo dos o tres piezas de artillería cada uno de los bandos lo que pasa es que la maniobra viene muy bien recogida explicada en el historial y estos libros también la comentan es que hace un amago por el valle que sabe que la entrada claro la subida desde la zona del parador del obispo de la aldea la posada del obispo que todavía sigue ahí es muy muy tendida usted ha estado ahí es muy muy tendida entonces amagó con un avance central pero en realidad ocupó como se hace en guerras de montaña los dos picos que dan acceso al collado y al sentirse otra vez los milicianos realmente rodeados y tiroteados desde los altos eso provocó el repliegue de la columna pasionaria ahí en este libro habla de otro de un batallón de obreros de arenas de San Pedro pero en cualquier caso el contingente viene a ser de carácter voluntario con cierta dependencia de mangada una cierta dependencia viene a ser de unos 600 hombres por cada lado pero el factor sorpresa de tomar las alturas y tirotear desde las alturas a la posición de defensa es lo que provocó el repliegue de la columna la columna de pasionaria o las fuerzas republicanas gracias por la pregunta no sé si le he contestado yo tenía entendido he oído a mis tíos mayores hablar de que también subían jóvenes eso jóvenes de arenas también pero jóvenes falangistas también sí, sí absolutamente sí ahí no ahí había una influencia porque la columna del Rosal llega más tarde el pico ya se ha perdido y en estas microhistorias de los pueblos el pueblo que abastecía a las columnas era cinco villas y sobre todo la cruz Santa Cruz del Valle de Montbeltrán y luego Arenas de San Pedro Arenas de San Pedro era la gran base logística para el apoyo a la defensa del puerto del pico esa esa es la otra parte de la historia militar la microhistoria la historia las protagonistas que muchas veces hay errores de percepción pero incluso los errores ayudan porque hay que contrastar esa información pero es cierto porque además estos autores lo recogen que la mayor parte de los curiosamente aunque se llamaba con una pasionera ellos le dan le dan otro nombre pero son de base anarquista mi coronel me permites una aportación comentarles como director del archivo saben que en Ávila tienen un archivo histórico militar que se crea en 1993 que conserva toda la documentación histórica del ejército de tierra desde 1936 el coronel muchos de sus trabajos lo han visto ustedes en la fuente de la información los hace sobre datos objetivos el dato histórico está en el archivo y la verdad es que la demanda de información a nivel de personas de instituciones de particulares de universidades nos permite atender a la atención presencial la investigación más dura y la más fragosa y la más positiva y atender por correspondencia y por correspondencia atendemos referencias sobre hechos históricos como los que menciona mi coronel y atención sobre personas todavía hay familiares en segundo o tercer grado todavía localizando en los dos bandos una guerra siempre es una desgracia el que pasó con su gente si logramos dar el dato enhorabuena si no siempre se procura orientar para que a través de los organismos de administración si es posible se localice la información de la persona a la que hay que atender y que no sea requerida sin duda una gran desconocida la labor del archivo general militar de Ávila bueno con este turno de preguntas y la precisión del coronel perechao damos por concluida esta charla no sin antes reiterar nuestro agradecimiento al coronel Romero y a todos los asistentes por su presencia si quieren pasar a recoger su ejemplar de estos apuntes de historia militar pueden subir a recogerlos a esta mesa ¿de acuerdo? gracias bueno